¿Qué tal amigos? Les saludan sus amigos a Cadetados Es inútil que vuelva lo que fue ya Noel Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza en mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Esta historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Con cariño para la gente de nuestra hermosa República Mexicana Es la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y yo espero mañana La isla de la vida Y yo esperoнов童